Te voy a salir a buscar, mi amor por toda la ciudad Hoy quiero pedirte perdón, porque te he tratado muy mal Te voy a salir a buscar, mi amor por toda la ciudad Hoy quiero pedirte perdón, porque te he tratado muy mal Te voy a salir a buscar, difícil será la misión Tal vez no te pueda encontrar, y sufrirá mi corazón Mi vida no tiene sentido sin ti, las horas se pasan si no estás aquí Mi alma está sin aliento, a punto de morir Amor, que difícil encontrarte, que difícil alcanzarte Que difícil es estar sin ti Amor, necesito tu cariño Y no encuentro el camino Que me lleve directo hasta tu amor Te voy a salir a buscar Mi amor por toda la ciudad Hoy quiero pedirte perdón, porque te he tratado muy mal Te voy a salir a buscar, difícil será la misión Tal vez no te pueda encontrar, y sufrirá mi corazón Mi vida no tiene sentido sin ti, las horas se pasan si no estás aquí Mi alma está sin aliento, a punto de morir Amor, que difícil encontrarte, que difícil alcanzarte Que difícil es estar sin ti Amor, necesito tu cariño Amor, necesito tu cariño Y no encuentro el camino Que me lleve directo hasta tu amor Amor Amor, que difícil encontrarte, que difícil alcanzarte Que difícil es estar sin ti Amor, necesito tu cariño 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 Amor, necesito tu cariño